Me estoy ahogando, está muy seco. No, no mejora. Me gusta bastante más. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa que estrenamos hoy en el canal de YouTube de Dab. Un nuevo formato en el que como siempre voy a andar zampando, poniendo en riesgo mi salud. Porque esta vez vamos a probar todas las novedades de las cadenas de comida rápida. En este primer programa de Dab Delivery vamos a hacer un pedido a Burger King. Que ha relanzado una de sus más exitosas hamburguesas, la Queen Cheese. Vamos a probar las dos versiones de esta hamburguesa, en carne de ternera y en pollo crujiente. Ya tengo aquí hecho el pedido, le doy y vamos a ver cuánto tarda. Se llama Queen Cheese, ¿no? Pues ya está aquí nuestra Queen Cheese, vamos a ver cómo ha llegado el asunto. Han tardado exactamente 23 minutos, la verdad es que es muy guay, ¿eh? Hay que decir que también que estamos bastante en el centro de Madrid, las oficinas de Huevedia. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Una hamburguesa, dos hamburguesas. Las patacicas. Y creo que ha llegado la bebida en otra bolsa. Pero lo que nos importa en esta ocasión, que no vamos a hacer una review de una va por acero, son las hamburguesas. El precio de los menús de estas hamburguesas es similar al que siempre tiene Burger King en estas hamburguesas, es un pelín más premium. El menú de la de terrera vale 9,95 y la de pollo 9,45. Si compáis las hamburguesas por separado creo que salen a unos 7 euros. Bueno, y vamos con lo importante que es hacer la cata. A ver la primera hamburguesa, vamos a ver. Esta es la de ternera, como veis lleva un pan de brioche con pepitas de bacon y dentro lechuga, tomate, cebolla frita, queso de cabra, queso cheddar y salsa de queso de cabra. Ha llegado tempradita, no está muy caliente, pero esto es un poco nuestra culpa, como es el primer programa nos hemos estado aquí liando, así que no vamos a echar la culpa al Burger King. Y nada, vamos a probarlo que es lo importante, ¿vale? Así de primera yo le echaría ketchup. ¿Han traído ketchup? El queso de cabra se nota, pero no está muy sabroso, la verdad. Y se supone que debería llevar una crema de queso, que entiendo que es esta de aquí al fondo, y debería haber un poquito más, ¿no? A ver, mala, mala, no está, pero el queso de cabra se come el resto de queso y además no está fundente. Si os fijáis, ¿veis? Está duro, relativamente frío y bueno. No sé yo, le pondría un cinco y medio. Vamos a probar la de pollo, todas estas hamburguesas, recordad que se pueden vivir con dos carnes, pero a mí no me suele gustar mucho este rollo, porque al final demasiada carne. Yo prefiero hamburguesas más equilibradas de una carne. En esta no tomas el cheddar, la verdad, es que un segundo. Lo que pasa es que en esta no había cheddar, así que está ahí, ¿lo veis? Pero no se notaba mucho. Igual, mordiendo por este lado está más rico. No, no mejora. Vale, vamos con la de pollo. Así de aspecto, la verdad, ha venido un poquito mejor. Lechuga, tomate, la cebolla, la salsa de queso de cabra, queso de cabra y queso cheddar, ¿vale? Igual que en la otra. Y vamos a ver a probar si con pollo funciona mejor. Vamos a ver. Me falta jugosidad a esta hamburguesa. Yo creo que hemos tenido mala suerte, así un poco tacaños con la salsa. Me estoy ahogando, está muy seco. Está bien, pero claro, ves la foto y te esperas ahí un derrame de queso brutal y aquí, mira, es que supuestamente me imagino que aquí debería haber una salsa de queso o algo, pero mira, esto está pegado aquí a la hamburguesa y no se ve mucho, la verdad. Aún así, esta de pollo, al no tener mucha salsa, me gusta bastante más que la de ternera. Le pondría un 6, venga. Esta de pollo tiene un punto picante. A mí me sigue faltando queso, no sé si es que no lo hemos pedido o no lo han traído porque el burguerquín me consta que lo puedes pedir antes. Yo para las patatas, ya que estamos, por ejemplo, hemos pedido también la Supreme, que han venido con una salsa de mostaza y vamos a ver. Las patatas al final, al pie a domicilio, se me quedan, llegan un poco blandes. Esto no es de burguerquín, le pasa a todo el mundo. Es casi imposible que queden bien. Eso sí, las patatas abundantes, como veis, ya hemos medido el menú grande. Y yo tengo hambre, como siempre. Y hasta aquí la cata. ¿Cuál es el veredicto? Bueno, pues la verdad es que estas hamburguesas me han decepcionado un poquito, ¿vale? Porque me esperaba muchísimo queso y la verdad ya os la he enseñado. Son hamburguesas relativamente secas. No sé si es por un error de la manufactura, pero aquí no hay ni trampa ni cartón. Hemos pedido a nuestro burguerquín más cercano. Ya ha llegado una hamburguesa que sin estar mala resulta un poco seque. Sobre todo no tiene tanto queso como promete, al menos en la promoción. Dentro de esto, la presentación. Bueno, el burguerquín ha ido muy rápido. 23 minutos, eso está de puta madre. Y las cosas llegan relativamente bien. No podemos pedir pelas al hormo, no podemos pedir que la hamburguesa en un delivery esté igual que si la comemos en el restaurante. Todo llega un poquito más aplastado. En este caso ha llegado bastante mejor la de pollo, que me ha gustado más que la de ternera. Pero ninguna llegaría al notable, la verdad. Hay productos del burguerquín que me gustan mucho más. Mi favorito, como siempre, es la doble cheeseburger con bacon, que me parece el gran éxito de toda la vida del burguerquín. Es la que suelo pedir yo. Y desde luego no pagaría más por pedir una de estas hamburguesas. Vamos ya con las notas finales. En DAP de Libri vamos a hacer 3 notas para cada producto del que luego sacaremos una media. La primera es el aspecto visual, cómo nos ha llegado. Se parece a lo que habíamos pedido. Está bien, falta algún ingrediente. La número 2, la más importante, es el sabor. Y la número 3 es la relación calidad-precio, que también tiene que ver, porque no es lo mismo una hamburguesa de 6 euros que una hamburguesa de 12, obviamente. Vamos primero con el aspecto visual. Las hamburguesas no tenían mala pinta, aunque ha llegado un poquito mejor la de pollo. Yo creo que la de ternera, nada del otro jueves. La verdad es que yo me esperaba más que eso, les pondría un aprobado justito. Pongamos un 6 para las dos. En cuanto a sabor, ya os he dicho antes, la de ternera no me ha gustado mucho, me ha quedado un poquito seca. Un aprobado justito. Le vamos a poner un 5,5 y la de pollo, algo mejor. Venga, lo voy a llevar hasta el 6. ¿Qué coño? Un 5,8, que tampoco vamos a tirarnos que un 6 ya está bastante bien, joder. Y la última nota es la relación calidad-precio. Aquí la verdad es que bastante mejor, porque no deja de ser una hamburguesa barata. Ya os hemos dicho que los menús cuestan menos de 10 euros, las hamburguesas en torno a 7 sueltas y bueno, te arregla una comida. Vamos a poner que la relación calidad-precio está en un 7 cada uno. Bueno, aquí están las primeras notas de este Dab Delivery, de estas novedades de Burger King, pero vamos a probar muchas más cadenas de comida rápida. Bueno, os apetece que ponemos a continuación, no hay solo hamburguesas, pueden ser pizzas, tacos, kebabs, yo puedo comer de todo, tranquilos. Incluso algún plato vegano, no os preocupéis. Bueno, y aunque no me han gustado mucho, comer hay que comer, así que voy a acabar. Ah, otra persona.